Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, Capítulo 4, Versos 1 al 5 y 11 Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo porque no lo recibieron con fe. En cambio nosotros que hemos creído, ciertamente estaremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo, Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo, y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos Señor.